Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Anantillon y nos encontramos en las instalaciones del Mercado Popular, las cuales fueron inauguradas este día con la finalidad de ofrecer un espacio digno a los comerciantes que ocuparán los locales comerciales. En este contexto les informamos que el titular de Obras Públicas Municipales, Gabriel Audevenzor, y quien estuvo a cargo de la remodelación del mercado, precisó que los trabajos se llevaron a cabo con una inversión de 19.600.000 pesos. Hicimos un remozamiento, una remodelación de los espacios interiores, se demolieron lo que había, había capacidad para 104 locales, con unas instalaciones ya muy gastadas por el tiempo, muy deficientes, unos baños en mala calidad, instalaciones eléctricas, hidrosanitarias ya gastadas prácticamente. En este remozamiento, en esta remodelación, logramos llegar a 170 espacios de los 104 que había, remodelamos completamente todo lo que fue muros, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, dejamos los baños en unas condiciones dignas para los locatarios, y dignas para todo aquel chihuahuense que venga a visitar aquí el Mercado Popular. Asimismo, el mercado contará con 170 locales comerciales, lo que permitirá a más vendedores ambulantes entrar al comercio formal, ya que antes de la remodelación se contaba únicamente con 104 lugares. Pues en este sentido, el alcalde Javier Garfio Pacheco informó también que el próximo jueves se estará llevando a cabo el sorteo de los comerciantes que podrán ofrecer sus productos en este nuevo mercado popular. De poner estas islas centrales, como ustedes las pueden apreciar, de madera para buscar un total de 170 locales que serán entregados el jueves en un sorteo a todos los vendedores ambulantes. Y con esto, bueno, pues hablamos de los nuevos tiempos de Chihuahua. Esta es la realidad de Chihuahua, esta es la realidad que estamos viviendo en nuestra ciudad capital, atendiendo todos los segmentos de la población, y entre ellos no pueden estar ausentes precisamente los vendedores ambulantes. Que esto nos permite formalizarnos, nos permite dignificarnos, nos permite darles una condición muy distinta a la que venían teniendo anteriormente. Con imágenes de César Palafox, informó para Antena TV, Ana Antillón Pacheco.